Hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Sesu y hoy vengo a traerle un video con mi top 5 de lecturas que más me hicieron llorar. Vamos a aclarar que soy bastante llorona, pero no con los libros, o sea, suelo llorar con películas o con series, algo más así que un contenido audiovisual, pero es bastante más difícil de que llore con libros, es por eso que quise traer este video, que no quiere decir que ustedes vayan a llorar con estos libros, pero sinceramente son libros como que... Hay libros que me han hecho humedecer los ojos, pero no han hecho que llore, es por eso que esos libros no están en este top. Estos 5 son libros que a pesar de que me dije, no llores, lloré. Y están ordenados del que menos me hizo llorar al que más me hizo llorar. Así que empezamos. En el puesto número 5 traemos un libro infantil. Infantil. O sea, es un libro infantil categorizado como infantil, pero cuando yo lo leí dije, esto es para que lo lea un niño, o sea, a mí me está partiendo el alma. Tal vez es porque para un niño no logre llegarle a la profundidad de la historia, pero a mí realmente me partió el alma. Este libro se llama Detrás del Muro. Está contado desde la perspectiva de una niña que le habla a su padre, y hasta ahí les puedo contar porque si no ya sería como spoiler, porque en realidad es súper cortito. Este libro es de la misma escritora que el cuento El caso de Lorenzo, otro libro que me partió el corazón y dije, esto no puede ser para niños, ¿por qué me están haciendo esto? Lo estoy leyendo engañada, yo creí que era para niños, que iba a ser feliz. Más allá de la broma, son ambos los dos libros, son preciosas las historias. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, porque la verdad a mí me fascinaron, y obviamente a pesar de lo cortito, muy profundos, y le puse 5 estrellas en Goodreads. Porque no habían 6, porque no habían 10. En el puesto número 4 voy a nombrar a Harry Potter y la Orden del Fénix. No se preocupen, sin spoiler. Para el que lo leyó dirá, ah, es cuando se murió. No, no es cuando pasó eso. En realidad a mí todo el libro me llegó un montón. Para muchos es un libro que dicen que no pasa nada, o que es de los que menos les gusta. Pero a mí me encanta porque en este libro Harry tiene siempre toda la rabia a flor de piel. Quiere desquitarse con todo el mundo. Muchas de las veces tiene razón y está un poco más sensible de lo que está en otros libros. Se siente ignorado y toda la responsabilidad está cayendo sobre él. Así que toda la historia conduce a este final que me hizo llorar. A la escena que me refiero es la escena que Harry habla con Dumbledore en la última conversación que tienen. Una escena increíble que estaba esperando con todas mis ansias verla, cómo la adaptaban e hicieron una porquería. Es el momento clímax de la historia para mí. Es el momento en que Harry explota, que no da más. Es una escena que leí, perdí la cuenta de la cantidad de veces que la leí porque la amo. Pero en particular la primera vez que la leí sentí tanta rabia, sentí tanta compasión. Pude meterme tanto en el personaje y sentirme como Harry que realmente lloré un montón. En el puesto número 3 tenemos una historia que recientemente leí. La tuve que incluir en este top porque me destrozó el corazón. Esta historia es Un día de invierno de Paula Gallego. Este libro, si bien no tiene una reseña, estuve hablando de él en mi último wrap up. Así que se lo voy a dejar por ahí para que vayan a ver más de la historia. En todo el libro la pasamos bastante mal. Hay pocos momentos que digan qué lindos momentos. A pesar de ser una historia romántica, es una historia de supervivencia también. Por las circunstancias que están viviendo. Pero ese pre-final, porque no me estoy refiriendo al final final. Porque el final final, o sea, las últimas páginas, es como que uno, o por lo menos yo, demoré un ratito en darme cuenta de cuál era realmente el final. No es como que súper obvio, había que atar algunos cabos y decir ¡No! Pero yo me refiero al final de la historia sin contar el epílogo, digamos. Me partió el corazón, lo juro. Y ni siquiera fue por la parte romántica, sino por la tercera persona involucrada que cobra tanto protagonismo que se vuelve como el personaje favorito de un montón de gente. Y uno termina teniendo lágrimas de tristeza mezclados con orgullo, con ganas de abrazarlo y decir ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al puesto número 2 y nos acercamos al plato fuerte. Voy a hacer una intro a este libro y es que, en realidad, este libro tiene una adaptación. Leí el libro, si no me equivoco, antes de ver la película. Y si bien la película claramente me hizo llorar como en todo momento, básicamente me pasé llorando en toda la película, el libro es muy hermoso y al final no pude evitarlo y terminé llorando. Este libro tal vez sea un cliché, pero es bajo la misma estrella de John Green. ¡Qué pedazo de libro! La iba llevando bien en todo el libro porque tiene momentos de risa, es bastante alegre por ciertos momentos a pesar de que todo el ambiente y toda la situación es bastante deprimente. Pero los personajes son muy adorables, pero sinceramente al final, cuando hay una carta, ahí me largué a llorar y no pude contener. Y vamos al primer puesto. Este libro no solo me hizo llorar, este libro me dejó traumada, básicamente. Este está muy separado de todo lo que me hicieron llorar los anteriores. Este realmente me hizo mal. Al punto que este libro también tiene una adaptación, pero con la adaptación lloré, sí, se me cayeron unas lágrimas, pero con el libro lloré de verdad. Así que básicamente, si ustedes son masoquistas como yo, que cada tanto les gusta tener estas historias que los hacen llorar, esta es su historia ideal, si aún no la leyeron. Y es Yo antes de ti, de Jojo Moyes. Trauma número uno. No me veía venir el final. En la película creo que es bastante obvio cuando uno se está acercando a las tres cuartas partes de la película, o tal vez antes, cuál va a ser el final. Algunos dicen que en el libro también se lo veían venir, yo tal vez estaba negada, pero sinceramente no me esperé que terminara como terminó. Estaba algo así como en la última página y esperaba un plot twist de ¿Era todo mentira? Algo así como en la última frase ¿Se despertó y todo era un sueño? Y cuando llegó el final fue como una bomba que explotó dentro mío. Me quedé en posición fetal durante días. Además de que ya el libro en sí me estaba pegando bastante fuerte por ciertas partes que me sentía un poco identificada. Además, para avalar mi teoría de que iba a terminar diferente a como terminó, había encontrado todo un mensaje o una metáfora en el Yo antes de Ti que en realidad significaba cierta cosa, que claramente no era eso lo que significaba porque no se cumplió. Pero buscaba argumentos en todos lados para decir va a terminar como yo quiero. No, no pasó. Trauma número dos. Este libro tiene una continuación que se llama Yo después de Ti. ¿Qué? O sea, ¿cómo? No, claramente no lo leí, no lo pienso leer. ¿Y en qué rayos estaba pensando? Yo yo movía para hacer una continuación de este libro. Negadísima, la historia terminó y no me importa cómo sigue. También hay una parte tres creo, o sea, peor. Así que este es el puesto número uno. Básicamente tengo una relación de amor-odio con este libro porque me rompió el corazón, sin embargo, lo adoro. Y esos fueron los cinco libros de este video. El puesto número cinco, cuatro y el tres probablemente son libros que relea dentro de poco o que en realidad tengo muchas ganas de releer. No digamos que ya, pero sí en un futuro inmediato me gustaría releerlos. Ya el puesto número uno y dos creo que necesito aún más tiempo porque aún tengo como esa espina atragantada cada vez que me acuerdo de ellos. Y es como, sí, lo vas a disfrutar, pero también vas a sufrir. Así que quiero aprovechar este video para que me dejen en los comentarios ese libro que a ustedes les hizo llorar. Seguro tiene que haber algún libro que les haya hecho llorar. Quiero que me lo recomienden porque así como les dije soy masoquista, así que probablemente en algún momento lo lea. Así que les agradezco sus comentarios para hacerme sufrir en un futuro. Espero les haya gustado el video. Saben que si fue así le pueden dar like, pueden compartirlo por redes sociales o mandárselo a sus amigos, también pueden suscribirse a mi canal y si ya lo hicieron darle a la campanita para que les avise cuando subo nuevo contenido. Y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video.